fue arrollado por un camión. La víctima falleció en el hospital y ahora su familia pide justicia. Este hombre de gorra negra mira cuidadosamente de un lado a otro para cruzar la pista. Se detiene y deja pasar una mototaxi. Jesús Uriarte Pérez está seguro que ningún vehículo pasaría por la vía y decide cruzar. Sin embargo, del otro lado de la pista, un camión aparece raudamente. Voltea y atropella al ciudadano peruano. El hombre cae gravemente herido al pavimento. Este hecho sucedió en la manzana N1 en Carabahillo. Algunos transeúntes quedaron atónitos con el accidente. A pesar de lo aparatoso del accidente, Jesús Uriarte estaba consciente e intentó levantarse. Los paramédicos llegaron a este lugar y lo trasladaron al hospital Cayetano Heredia, donde lamentablemente la víctima falleció. Jesús Uriarte Pérez tuvo este trágico accidente a unas cuadras de su vivienda. Él, hace más de 10 años, residía en España, pero en febrero llegó a nuestro país para visitar a sus familiares. La pandemia mundial lo obligó a quedarse en Perú. Según sus familiares, el último martes, Jesús salió de su casa para realizar unos trámites que lo llevaría de regreso a España. Y de pronto, cuando ya está de vuelta, se ha bajado de una pollería a comprar a su pollito a la brasa para que venga a cenar. Y en el trayecto que está viniendo, pues, le pasó el accidente. Elvis Uriarte, hermano de la víctima, aseguró que el accidente fue por negligencia del conductor del tráiler, quien se trasladaba a excesiva velocidad. Por ello, exigen la máxima sanción. El caso está en la comisaría de Santa Isabel. Uno podría decir fue un accidente, fue fortuito, pero en realidad hay muchos elementos en esta escena que nos dicen varias cosas. Primero, el señor está pasando por el camino de cebra, por donde debe pasar, inclusive sobrepara, ve que no hay nadie, sigue caminando. Las rayas blancas del paseo de cebra están totalmente descoloridas, pero ahí están. Y luego, en una zona urbana, pasa este trailer, este camión, un auto de gran envergadura, y claro, el chofer probablemente, al momento de voltear, ni siquiera pudo ver al señor que estaba cruzando, porque está en la cabina, un lugar bastante alto, pero si estás en una zona urbana, con mayor razón tienes que manejar con muchísimo cuidado, y más aún si vas a girar, y más aún si estás pasando por el paso de cebra, donde la prioridad siempre la tienen los peatones. Cuando uno llega al paso de cebra, así sea girando, tiene que sobreparar, porque probablemente, repito, en una zona urbana, a esa hora de la noche, con gente en la calle, alguien se puede dañar, y eso fue lo que finalmente sucedió. Una pena, de verdad, una lástima, pero lo que se necesita es que se puede